Esta mañana, la selección varonil de fútbol rápido de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca cayó ante su similar de Tigres de Nuevo León, en la segunda jornada de la Universidad Nacional. Desde el primer minuto, los dirigidos por José Antonio Pastrana intentaron atacar con sus referentes en el ataque, Gustavo Jiménez y Mario de la Rosa. Por su parte, los Tigres, un equipo disciplinado y con experiencia en esta fase, esperaron e hicieron daño en contragolpe. En el primer cuarto, el partido culminó con victoria de 4-0 para los felinos. Para el segundo cuarto, Mario de la Rosa puso el del descuento, pero minutos después dejaría en desventaja a su equipo con una expulsión, que a la postre significó una loza muy pesada para la UAPO. El marcador final fue de 10-4 a favor de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mañana enfrentarán a la UDG con esperanzas de golear y que Tigres le gane al Politécnico para lograr el pase. Finalmente, en atletismo, compitió Carla Maldonado en la prueba de los 800 metros planos, en donde logró ubicarse en la décima posición. Para mañana, se espera que Cristian Torales se ubique en los primeros cinco lugares en la prueba de 5.000 metros planos. Con información de Jair Toledo, MBM Deportes.